¿Qué es la entrega de premios a coordinadores y delegados? Se ha dejado una chaqueta y una camisa, así que revisad un poco el equipaje porque alguien se ha dejado algo. El primer premio también está relacionado con alguien que sabía una respuesta de Luis, no por eso sino porque lleva perfectamente el grupo de licenciamiento. Así que un fuerte aplauso para Ricard, premio a coordinador de licenciamiento. Más aplausos para llenar el hueco. El siguiente premio es para un grupo que el nombre actual no era con el que empezó porque SAP tiene esa curiosa manía de cambiar los nombres cada cierto tiempo. Un fuerte aplauso para David Ruiz por Grupo BTP. Gracias. Gracias. Y el último premio para una persona que sabe mucho de datos, de minería de datos y análisis. El premio es para Didac Moya por Advanced Analytics. Un fuerte aplauso. Bueno, y ahora os hemos recordado durante todos estos días que utilizáis la API. que votarais y me han pasado los resultados de la votación. El primer smartwatch es para la Fundación Vicente Ferrer, Joan. El apellido viene Y. Barito a parito. O sea, no sé cómo decirlo. Joan. Ahora me lo dices. ¿El nombre correctamente es? In. In. Vale. Gracias. El siguiente smartwatch se queda en Bilbo para la empresa Bilbao TIC, Enrique García Cubillo. Un fuerte aplauso. Hay que recordar que para estos premios había que estar presente. Tengo aquí la lista de reservas. No sé si queréis que lo diga, pero bueno. El siguiente también era para una empresa del País Vasco. Se hubiera quedado también en casa. Bueno, y ahora vamos a dar los nombres de cuáles son los stands más votados. Estos no tienen un premio, sino que tienen la valoración para el departamento de marketing por la labor que ha realizado. Y luego, bueno, para las personas que estaban en el stand, que también lo han seguido, lo han sabido vender. Voy a decirlo por orden de los tres más votados. Con 83 puntos. Empieza por S. Posiblemente hayan dormido poco hoy. El premio es para Seidor. Un aplauso para Seidor. Con 32 puntos. También empieza por S y acaba por S. Estratesis. Y ya por último, algo que seguro hemos utilizado todos para buscar algo recientemente, ayer o hace dos minutos. El premio para Google. Entonces serían Seidor, Estratesis y Google los que han tenido mayor votación. Bueno, y ya va acabando la labor de estos días. Si algo hemos querido hacer es que os sintáis bien, que los sitios que hemos elegido sean los correctos, que volvamos a tener ese networking con calidad, con seguridad, con las medidas necesarias. Y si alguien tenía que cerrar este fórum, es la persona que más ha apostado, que más ha trabajado y que más se lo ha currado. Un fortísimo aplauso para Sir Setién, sin el cual el fórum no hubiera sido como ha sido. Así que, ahorrerá. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que el otro día, cuando me propusieron mis compañeros de Junta que hiciese yo la clausura del evento, pensé, joder, qué honor, qué confianza en mí, una confianza ciega. La verdad es que, claro, una y media, segundo día del fórum. Vengo después de Luis Piedraíta. Claro, acabo de abrir los ojos. Aquí no quería subir nadie hoy. Esto va a ser un fracaso seguro. Pero bueno, bromas aparte, cuando comentaron el tema de la clausura, empecé a pensar de qué hablo en la clausura. Y se me agolpaban las ideas. Les hablo de los dos años que todos hemos vivido del fórum esta fecha, el fórum esta otra, lo movemos, las interminables discusiones, planes que teníamos por el tema de la pandemia. Bueno, muchas cosas, ¿no? O podía hablar también de la sesión de Rafa Bengoa, los datos interesantes de la digitalización, de la salud, de nuestro lema, saludable, sostenible, inteligente. No sé, se me ocurrían muchas cosas, ¿no? De las más de 40 sesiones que hemos hecho, de las 538 descargas que se han producido de la aplicación. Bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero la verdad es que ayer, dando una vuelta por los stands, un poco viendo a ver si la gente estaba a gusto con la organización del evento y tal, pues vi cosas que hacía tiempo que no veía, ¿no? Joder, ojo a la frase, parece de película. Vi cosas que hacía tiempo que no veía. Bueno, lo que vi es que, bueno, pues había mascarillas que se movían hacia arriba, hacia abajo, o sea, gente riendo, gestos cómplices, bueno, cosas que gustaban, ¿no? Que veías que esto telemáticamente no era posible haberlo disfrutado, ¿no? Como me decía una persona esta mañana de SAP, no voy a revelar su nombre, no vaya a ser que SAP nos cobre un acceso directo por acceso a la información del IOPD, decía, se veían abrazos de verdad, ¿no? Y es verdad, y ese sentir, ese estar, esa presencia, pues es lo que ha hecho diferente a este fórum, ¿no? Yo creo que un formato telemático en este fórum hubiese sido, no sé si un fracaso, pero hubiese sido menos exitoso que este fórum, ¿no? Entonces, digamos que lo que se me ocurrió es que había que clausurar este fórum, pues dando un poco las gracias a todo el mundo que ha estado en la organización del evento, ¿no? Desde, pues gente del propio Bilbao, hosteleros, hoteleros, gente de la Euskalduna, que la verdad es que nos ha facilitado mucho durante todo este tiempo, pues las labores de cambio de fechas, etcétera, etcétera. Bueno, todos los ponentes que han venido, que han participado con nosotros, los de las sesiones magistrales, toda la gente que ha participado de alguna forma en todas estas sesiones, la Junta Directiva Antigua, porque recordemos que este fórum vino a Bilbao, porque la Junta Directiva Antigua, yo no sé si les convencí porque apostaban por Bilbao o les convencí para que les dejase de dar la lata por traer el fórum a Bilbao, ¿no? Pero la cosa es que la Junta Directiva Antigua me apoyó y la Junta Directiva Actual, pues con todos estos cambios, ha seguido manteniendo la ubicación de Bilbao como fórum en el 2021. Entonces, pues agradecer su Junta Directiva Saliente, Junta Directiva Actual, la oficina que realmente estas últimas semanas ha hecho un trabajo espectacular, ¿vale? Quiero destacar un poco la figura del nuevo director que entró en las circunstancias que todos sabemos que entró y la verdad es que ha sido difícil para él porque imaginaros que ha organizado un fórum sin haber estado nunca en un fórum. Entonces, pues había cosas que dabas por hecho, pero él no sabía. Estábamos con el orden del día y yo de repente decía la donación. Vamos a organizar la donación y dice, espera, 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 espera. ¿Qué es eso de la donación? Claro, es que él no sabía lo que era la donación, no sabía que había una donación de sangre, ¿no? A los donantes de sangre también quiero agradecerles especialmente ese gesto que han hecho. En fin, yo creo que la mejor clausura de este evento es dándole las gracias a las 615 personas que hemos acudido a este evento porque está claro que sin todas y cada una de ellas pues este evento no hubiese sido posible. Con lo cual, 615 gracias y queda clausurada la decimosexta edición del fórum AUSAPE. Nos vemos en la decimoseptima. Gracias. 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 Gracias.